Como diría nuestro portero Alejandro cuando debutó por fin ante el Nastic Pero llegó ese día que yo esperaba, pero llegó ese día que yo anhelaba Hoy desde CNH para el mundo entero, mi pregón rociero Recreativo Oe, 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 oe Que a primera yo quiero volver con el Barça y Madrid otra vez Biencita, a ver si nos puede ascender este fin de semana ya contra el Girona Que durante el rocío ya nos han ascendido más de una vez Pues no pide tú nada, oe, 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 oe Tú me pides un milagro que a mí me aturde Yo soy la virgen del rocío, no la de Lourdes Si quieres, pa' que no se te olvide, señora de las marismas Aquí estaré yo de promesa pa' cantarte por sevillana Por la tarde, por la noche o por la mañana Miraba cara a cara que es la primera La primera, eso es lo que tú quisieras Que por lo que se ve, ahí está vos apuntito de la segunda vez Pues si no puedo volver a jugar contra el Barcelona Me conformaré con atravesar el río Quema y el ajolí en lo alto una balsa Balsa, balsa Y si no puedo volver a jugar contra el Madrid Me conformaré con ver entrar en la Ardea la hermandad matriz A la matriz, a la matriz, a la matriz Que hasta ti han venido a verte descalzo por las arenas Nuestros exjugadores Quepa y Rafita Rocío, quepa, quepa y quepa Y Rafita, Rafita, Rafita Y también veo entrar con la hermandad de Málaga Al entrenador de su equipo Yo iba de Pellegrini y me subiste a caballo Aunque más que un caballo habrá sido una jaca La mujer del jeque Jeque, jeque, jeque Viva mi jeque Viva mi club jecativo Y ojalá el uruguayo nuestro tuviera la pasta que tiene el jeque Mi jeque galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Caminito de Jerez De Jerez no, por Dios Allí nos metieron tres y no vea esa semana la que se lió Mira, 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 mira El que también viene con la hermandad de Málaga Es Casola Ahí, joe, Toni El que va en lo harto el poni Y a la hermandad matriz Le siguen las llamadas hermandades filiales ¿Filiales? El recreativo ver, juvenil El cadete, el infantil y el alevín Sí, el alevín Alevín, aleván Alevín, bon, van El recre, el recre Y nadie más Detrás de ellos pasa la hermandad del Cuesno de África Apadrinada lógicamente por la hermandad de migrantes Con cientos y cientos de negritos vendiendo clines por el camino Y con huse de hermano mayor haciendo el majareta ¿O no que se ha metido en la ermita dando porteretas? A su lado grandes es recreativistas Como Bodipo, Kuyami, Juvenal, Sinama o Akalé Estos africanos siempre tienen que dar la nota Y es que en vez de tocar tamborío la flauta ¿Sabéis lo que están tocando? Me cago en sus muelas La noche que me dio el tío la bubucela Y con ellos en lo alto un charré Viene el gran Nelson Mandela Mandela, Mandela Insisto ¡Qué dolor de cabeza la maldita bubucela! Y ahí viene majestuosa la hermandad de ¡Huerba! 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 Que es que en Huerba y en el recre no se puede ser más rociero El autocar que lleva el equipo De Romero ¡Ponte Romero en el pelo! ¡Ponte Romero en el pelo! Nuestro cohetero Julio Peguero Julio Peguero El que más tiempo ya va buscando defensa y delantero Julio Peguero Julio Peguero El último que se acuesta Y... Se levanta el primero Se levanta no Se levantaba Que al pobre lo han dejado más parado que a los hermanos Calatrava Y luego están nuestros propietarios Víctor Hugo Mesa y Pablo Comas Que precisamente es lo que... Eso es lo que hacen en todas las casas de Rocío Cuando las visitamos Amigos, mesa y comas Ponerte las mesas Pa' que comas Bueno, este año con la crisis Cuando los choqueros vayáis de visita pa' coer la coloqueta Si no queréis pasar hambre Llevaros por si acaso un tupper web de croqueta Nuestro entrenador Juan Marrodigue Como el chaval parece que nunca ha roto un plato Va de sin pecado ¿Sin pecado? Pues no veáis bien, Nasti Como tan enfadado Que de hecho le dicen los 4 o 5 Que lo insultaban en tribuna Cuando se lo encontraron en el Rocío Hemos venido a emborracharnos El sin pecado No da igual Y yo, Juan Uno de los que está ahí cantando en contra de Juan Mar ¿No es Sergi Barjoan? Y de regreso pa' huerba Dejamos de fondo el coto de Doña Ana De Doña Ana Laura del Pino Que como buenas relaciones públicas Le dice adiós educadamente A algunos de nuestros ex entrenadores Lloran a Laura del Pino Lo noto Despidiendo a los caguetas Los caguetas que nos han entrenado los últimos años Desde Alcará que era granaino Hasta Ajné que era maño Y aquí termina este sentido pregón rociero Así que ir oponiendo en fila Pa' partirle la cara a este humilde pregónero ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Rocío! ¡Quepa, quepa y quepa! ¡Y Rafita, Rafita, Rafita! ¡Rafita, Rafita!